Se incrementa las defensas naturales del cuerpo, promueve la estructura del mismo, además de controlar de forma natural los niveles elevados del colesterol. Reduce la aparición de las arrugas y líneas finas en tu cara, cuello y busto. Embellece la piel, proporciona mucha, pero mucha energía y hace que tengas una digestión correcta. Es un poderoso antiinflamatorio y produce una sensación de bienestar en general. La puedes conseguir en Harumi Beauty Center en el 809-565-5224. Por eso... Musicólogo, el libro, en su TURS 2012 edición especial. Te gira por Estados Unidos con todos sus éxitos. Una super gira que arranca desde el 20 de septiembre. Musicólogo, el libro, para contrataciones. 3, 4, 7, 2, 91, 26, 26, 7, 18, 7, 10, 59, 49. Musicólogo, el libro, un artista de Punto Music, Producción y de Euro Records. Hoy quiero presentarles nuestro producto Amoringa. La planta Amoringa es la más nutritiva y completa en todo el planeta. Muchas de las comidas que consumimos no contienen los nutrientes suficientes para mantener nuestro organismo saludable. La Amoringa devuelve a su organismo los elementos que salen de su cuerpo. Contiene un alto contenido de calcio, hierro y proteínas que son asimilados inmediatamente por su cuerpo. Amoringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión. Por sus habilidades antiinflamatorias, la Amoringa cura úlceras, reduce los tumores, al igual que dolores y la inflamación de la artritis. Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo. Y ahora quiero presentarles al Dr. Luis Lazocé, quien viene a hablarnos acerca de este maravilloso producto, la Amoringa. Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir. La Amoringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales. Doctor, ¿la Amoringa puede prevenir algunas enfermedades? Definitivamente, la Amoringa, con documentación testimonial en diferentes partes del mundo, hay personas que han dado testimonio de que anemia, presión alta, diabetes, entre otras enfermedades como enfermedades de la piel, así mismo como la presión arterial. Hay personas que consumen varios medicamentos y han reportado que han reducido a su mínimo uno.